¿Qué es la cocina con el wok? De tipo oriental, ¿vale? De tipo... se habla oriental, ¿por qué? O asiático. ¿Por qué? Porque sencillamente se utiliza desde las cocinadas prácticamente de todo el Suecia asiático, de China, hasta inclusive el Karaji indio, también que se parecería muchísimo. Entonces es un recipiente muy común en todo lo que sería el... digamos Asia, prácticamente, ¿no? Entonces, muy popular, ¿por qué? Porque en la china cantonesa y en la cocina del Suecia asiático es prácticamente la herramienta más importante, ¿no? Dentro de esa gastronomía, ¿no? A ver, es sencillamente un recipiente, una sartén muy fina de hierro. Normalmente, lo que yo aconsejo comprar, ahora la venden de muchísimos materiales, ¿no? Con material de cubrimiento de teflón, de acero, de bastante grosor, de doble fondo, da igual. El original es de hierro, hierro común y corriente, que hay que curar. ¿Por qué? Porque si no lo curamos, la humedad hace que se oxide, ¿vale? Los alimentos se pegarían y todo eso. Entonces, el proceso de curado es muy sencillo. Como estamos hablando de hierro a secas, no tendría ningún tratamiento anticorrosivo, ningún... nada, absolutamente nada. Entonces, si no se usase y si no se curara, curara el recipiente, estaría oxidándose constantemente. Aparte de que cuando agregáramos los alimentos aquí, se pegarían, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra este recubrimiento? Que también es muy común, por ejemplo, en las sartenes antiguas de la cocina occidental o de algunos tipos de recipientes de la cocina occidental que también se curan, ¿no? Ese recubrimiento se logra calentando grasa a una temperatura muy alta, ¿vale? Altísima. Estamos hablando de calentar el recipiente cuando lo compramos, lo lavamos muy bien. Suelen venir a veces con una película de un plástico, ¿vale? En todas partes. Entonces, yo lo lavo muy bien con la esponjilla metálica para arrancársela. Y con sabía en limpio, lo que hacemos, lo secamos y lo ponemos a calentar en un fuego. Eso es un fuego de wok. Ahora lo voy a explicar. Lo ponemos a calentar. Perdón, antes de ponerlo a calentar, lo que hacemos es coger en un poquito de papel, untar un poco de aceite de girasol, ¿vale? O inclusive manteca de cerdo. Untar muy bien el recipiente y ponerlo al fuego. Vamos a ver que el aceite va a empezar enseguida a quemarse, a humear. Y vamos a dejarlo que siga tirando humo hasta que deje completamente de echar humo, o sea que se caliente muchísimo. Lo quitamos del fuego y lo que volveríamos a hacer es, cuando alguna vez se haya enfriado, es volver a hacer una capita muy fina de grasa, de aceite y volverlo a calentar. Así varias veces hasta obtener ese color negro. Ese color negro lo da un óxido, un tipo de óxido que se da en el acero al calentar justamente la grasa a una temperatura muy alta reacciona con el acero formando un óxido que se llama magnetita, ¿vale? Y esa magnetita es lo que forma esa pátina antiadherente en toda la superficie del wok e incluso en la parte de fuera también. Entonces, eso lo volveríamos a hacer constantes varias veces hasta que fuese tomando ese color oscuro nuestro recipiente, ¿vale? El uso también lo va a ir, digamos, curando progresivamente. Pero lo ideal sería antes de usarlo hacerlo unas tres o cuatro veces para obtener nuestra pátina de magnetita ahí, ¿vale? Ahora, una vez lo tenemos ya curado tal, el almacenamiento siempre es importante que lo almacenemos de toda forma, aunque esté ya completamente curado, untado siempre de un poco de aceite, con un poco de papel. Lo que les decía antes, para untar el aceite la primera vez que lo vayamos a quemar para curarlo, la capa tiene que ser muy fina. Porque si la capa es muy gruesa de grasa o de aceite, al final después se va a formar una magnetita, una capa negra que después se desprenden los alimentos. Entonces, la capa tiene que ser apenas untado muy, muy por encima con una capita brillante de aceite muy fina y quemarla, ¿vale? Pero ojo con eso porque si cae mucho aceite se le va a formar esa película que después termina soltándose y quedándonos en el alimento, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro wok curado. Prácticamente hay dos técnicas importantes en la China cantonesa o en Suecia asiático, sobre todo en la China cantonesa, para trabajar el wok. Una es el método Bao, ¿vale? Y el otro es el método Chao. Entonces, el método Bao es el salteado común y corriente, el clásico que vemos en, no sé, en alguna imagen de un restaurante cantonés, a fuego muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, digamos, utilizan fuegos con una potencia que aquí en Occidente prácticamente no existiría, ¿no? Los fuegos comunes de gas en Occidente no llegan a tener los kilovatios que llega a tener esos fuegos. No sé si lo han visto seguramente, unos woks muy grandes en una mesa con agujeros donde soportan el wok, que cuando quitan o retiran el wok salen una llama de dos metros de alto, ¿no? Y que retumba eso, suena como si fuera la turbina de un avión, ¿no? Entonces, esa temperatura que alcanza ahí el alimento o que alcanza ahí directamente el recipiente va a hacer que constantemente esto se deforme, ¿vale? Al someter el hierro a esas temperaturas, el wok se va deformando progresivamente. Tan así que en ese tipo de cocinas los tienen que ir cambiando prácticamente a la semana. Al finalizar el día les dan golpe, los van enderezando y a la semana ya prácticamente ese wok no sirve, ¿vale? Con la temperatura que trabajan. Entonces, ¿por qué es importante la temperatura? La temperatura va a ser clave en lo que se llama el wok hay, que sería como el kit del wok, el sabor a wok, a ese hierro, ¿no? Es un sabor característico que tienen los alimentos cuando se cocinan en un wok a las temperaturas a las que se cocinan tradicionalmente en ese tipo de cocina, ¿no? Y es, ¿qué pasa? A temperaturas superiores a los 450, temperaturas muy altas. La grasa se descompone, la molécula de la grasa se descompone, se rompe prácticamente y va uniéndose con las moléculas del acero, no sé cuánto, y va dando un sabor característico a los alimentos preparados con esta técnica en el wok, ¿vale? Eso sería el wok hay. Después tendríamos la técnica chau, que es sencillamente cocinar los alimentos en el wok, pero con una tapa. Entonces, en esta técnica, sencillamente lo que vamos a hacer es tapar los alimentos y dejar que se cocinen un poco utilizando ese vapor. Importante, cuando trabajamos la técnica más característica o, digamos, la más común del wok en la técnica bao, el alimento no puede quedarse aquí, en el fuego, ¿vale? Porque tiene que estar moviéndose constantemente, porque la temperatura que alcanza esto achicharraría, digamos, lo quemaría muy rápido el alimento si lo dejásemos un par de segundos ahí, ¿no? Entonces, es importante hablar del tamaño de los alimentos que se van a cocinar en la técnica bao, que es la técnica en la que la temperatura es muy alta. Necesitamos alimentos o cortar los alimentos en el tamaño tal o que prácticamente queden bien dorados, bien crujientes, por fuera tengan una buena apariencia y al mismo tiempo por dentro lleguen a cocinarse. Si son muy pequeños, con esa temperatura seguramente se quemen, se tuesten demasiado, y si son muy grandes, también corremos el riesgo de que queden crudos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poco lo que sería un fuego de wok. Este es un fuego convencional de sobremesa, ¿vale? No es un fuego profesional, porque los fuegos profesionales necesitan de una instalación completa, digamos, en la cocina como tal, ¿no? Una instalación específica, un suministro de gas específico, todo eso por lo que hablábamos. La potencia característica de este tipo de cocina no se consigue, por ejemplo, aquí en Occidente. Entonces, una forma de obtenerlo es sencillamente un fuego para wok chino de sobremesa al que le hemos conectado un regulador en la bombona, ¿vale? A diferencia del cachofa común y corriente o el regulador común en las casas, en este podemos regular manualmente la salida del gas. Entonces, podemos obtener mucha más potencia de la que normalmente obtendríamos, ¿no? Se lo voy a mostrar aquí, a ver, este. Este sería el regulador, ¿vale? Hay que trabajar con mucha precaución, ¿no? También sobra decirlo. Y este lo que nos permite, a diferencia del cachofa común y corriente, es abrir mucho más el paso de gas y así obtener una llama mucho más potente, ¿no? Entonces, tendríamos... Vamos a poner esto aquí. Tendríamos el fuego del gas, lo abrimos. Ahí está. Y dejamos salir el fuego, ¿vale? El gas. Este sería un fuego común y corriente. En Occidente, un fuego de esas características, pues, no es tan complicado. De unos 10 kilovatios, más o menos, no es complicado. Inclusive, de 15, pero hablar ya de una potencia más alta en Occidente es muy complicado. Entonces, ya lo que vamos a hacer aquí es sencillamente regular el paso de gas. A esta potencia aproximadamente sería la que se trabajaría con... ¿Con qué? Con el... Con la técnica VAO, ¿vale? Entonces, eso lo obtenemos así, ¿vale? Más parecido, suena más parecido a una turbina, ¿vale? Que a un fuego convencional, ¿no? Es una forma de obtener un resultado, de tener el resultado más similar a la técnica VAO que se lleva a cabo, ¿no? En la cocina china, ¿no? Bueno, aquí terminaríamos el vídeo. Con esto terminaríamos. Y cualquier duda, comentario, cualquier pregunta, dejarlo aquí en la sección de comentarios. Que yo mismo se los voy a contestar, ¿vale? Espero que les haya sido de utilidad el vídeo. Y nada, que nos vemos en la próxima.